¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los 49ers presentado por Manscaped. Les saluda a Jesús Zárate. Y bueno, se dio a conocer oficialmente los 53 jugadores en el plantel de los San Francisco 49ers para iniciar la temporada 2022. En la posición de los quarterbacks tenemos a tres jugadores. Trey Lance como el titular, Garoppolo, Jimmy Garoppolo va como el mariscal suplente y el tercer mariscal es Brock Purdy, que Brock Purdy sorprendió quedándose en el plantel de 53 jugadores en esa competencia que tenía con Nate Satfield. Y sin duda también que Jimmy Garoppolo se pueda quedar en el equipo es una sorpresa muy agradable porque ayuda a fortalecer el grupo, puede seguir aconsejando a Trey Lance y realmente el grupo de mariscales con estos tres que les menciono se ve muy sólido. En la posición de running back, uno de los nombres que me llamó la atención fue el de Jamichael Hastie. Jamichael Hastie fue liberado. Recuerden que nos habían acostumbrado Jamichael Hastie a estar en el equipo de los San Francisco 49ers. Pero bueno, en cuanto a los running backs, en total el equipo mantiene a seis jugadores. Obviamente, Elaya Mitchell, Jeff Wilson Jr., el jefe. También está Ty Davis Price, este novato de LSU. Trey Sermon, Jordan Mason y Kyle Juszczyk. Kyle Juszczyk obviamente va como fullback. Lo de Jordan Mason para destacar, me gustó mucho como lo pude observar en la pretemporada. Un corredor que nunca se daba por vencido después del contacto, siempre lograba adquirir más yardas. Entonces, es un corredor muy poderoso y eso es el grupo de corredores de los 49ers en el plantel de 53 jugadores. Después, nos vamos a los receptores abiertos, donde el equipo de San Francisco mantiene a cinco jugadores. Allí encontramos nombres como Divo Samuel, las estrellas del equipo obviamente, Brandon Ayuk, Jaguan Jennings, Ray Ray McLeod y Danny Gray. Me parece un grupo muy sólido de receptores abiertos porque combina la experiencia con hombres como Divo Samuel y el mismo Brandon Ayuk, que ha comenzado este año a tomar ese rol de líder del equipo también. Y la juventud en jugadores como Danny Gray, esa velocidad que tiene. Entonces, se ve sólido el grupo de receptores abiertos también. Ahora, en las alas cerradas, San Francisco mantiene a tres, lo que nos ha acostumbrado. San Francisco normalmente mantiene a tres jugadores en el grupo de alas cerradas, como en temporadas pasadas. Obviamente, ahí está George Kittle, el ala cerrada de la gente. También encontramos a Ross Dwelly y a Charlie Warner, prácticamente los mismos jugadores de la temporada pasada. En cuanto a la línea ofensiva, allí San Francisco mantiene a ocho jugadores. Recuerden que en la línea ofensiva había interrogantes en el interior, pero jugadores como, por ejemplo, el caso de Spencer Burford, que se queda en el plantel de 53, ha tenido un muy buen desempeño en los juegos de pretemporada, también en el campamento de entrenamiento. Y obviamente, también allí en la línea ofensiva encontramos a Trent Williams, uno de los líderes en general del equipo de los San Francisco 49ers. Así de que ahí está para liderar también a los jóvenes, como el que les mencionaba, el caso de Spencer Burford. En la línea defensiva, allí recuerden que los 49ers tienen mucha profundidad. Entonces, hombres importantes, como el caso de Kimoko Turei, tuvo que ser recortado. Varios jugadores de buena calidad tenían que ser recortados, porque hay mucha profundidad. Mantienen a diez linieros defensivos comandados por Nick Bosa, por Ari Karmstead, Jabón Kinla, pero había mucha profundidad y deciden por eso mantener a diez linieros defensivos, lo cual suena lógico, porque recuerden que los San Francisco 49ers, también algo que le gusta mucho hacer al coordinador defensivo de Mick O'Ryans, es rotar sus piezas para que constantemente se mantengan frescos. Ahora de la línea defensiva, nos vamos a los linebackers. Allí nos encontramos con seis. Seis linebackers mantiene San Francisco en el plantel de 53. Entre ellos, obviamente, los tres titulares, que son Fred Warner, también Aziz Altshire y el mismo Dre Greenla. Esos son los tres titulares de San Francisco, pero también nos encontramos, por ejemplo, a Oren Burks, a Curtis Robinson y Demetrius Flanagan-Faust, para completar el grupo de seis linebackers que mantiene San Francisco. Todos liderados por All-Pro Fred Warner, allí con los linebackers de San Francisco. Ahora pasamos a la secundaria, comenzando con los esquineros. Allí San Francisco decide mantener a cinco esquineros, obviamente liderados por Charverio's War, por Emmanuel Mosley y Samuel Womack. Samuel Womack, que fue también una de las grandes sorpresas durante la pretemporada, allí perfilándose para ser el titular en esa posición de Nickelback. Me encantó lo que hizo Samuel Womack en los partidos de pretemporada, no solamente por las intercepciones, pero realmente se miró muy bien Samuel Womack y lo más importante, que tuvo consistencia. Entonces, allí mantienen a cinco esquineros en total. También está Diamador Lenore y Yambri Thomas en ese grupo de cinco esquineros para los San Francisco 49ers. Y finalmente, en la defensa nos vamos a los safeties. Allí mantienen a cuatro, cuatro safeties los 49ers, Talanoa Jufanga, Tarverio's Moore, George Odom y Jimmy Ward. Se ve muy sólido el grupo de safeties. Talanoa Jufanga es joven, está en su segundo año, pero recuerden ustedes que algo que ha mencionado mucho de Mick O'Rion es que le gusta que este año Talanoa Jufanga se está comunicando mejor. Y entonces, obviamente, eso está ayudando bastante en su desarrollo. Se ve un grupo sólido de safeties con estos cuatro que le mencionaba. Y ahora vamos a los equipos especiales, donde tenemos a tres jugadores que conocemos muy bien. Obviamente, Roby Gold, también está Mitch Wischnowski y Tabor Pepper. Esos son los 53 jugadores que están en el plantel activo de los San Francisco 49ers para iniciar la temporada. Ustedes saben que en una temporada regular también va a haber, de repente, jugadores que promueven de la escuadra de práctica. Como, por ejemplo, ahorita Alfredo Gutiérrez aparece entre los hombres que cortaron. Pero es parte del proceso, porque recuerden que Alfredo Gutiérrez está protegido por el programa internacional de la NFL. Entonces, lo vamos a ver en el equipo de escuadra de práctica. Así como lo hicieron el año pasado, que lo cortaron para después poderlo colocar en la escuadra de práctica. Va a ser muy interesante también después ir viendo qué nombres se agregan a la escuadra de práctica. Porque, insisto, estos son los 53 jugadores para iniciar la temporada 2022 con los San Francisco 49ers. Pero, obviamente, en una temporada de la NFL se presentan lesiones y constantemente los equipos en toda la liga están haciendo movimientos. Ya sea promoviendo jugadores de la escuadra de práctica o por allí, de repente, si se presenta alguna necesidad en una posición, adquirir a alguna gente libre. Entonces, como dice Kyle Shanahan, son los 53 jugadores, pero nunca son los definitivos, porque constantemente hay movimientos. Sin embargo, se ve muy sólido el equipo de los 49ers en cada posición, sobre todo en esa de los mariscales. Con Trey Lance como el titular y Garoppolo allí como suplente con la experiencia que tiene, va a ayudar bastante. Y, obviamente, Brock Purdy, que es el novato del grupo, sin duda le va a servir estar desarrollándose allí con los San Francisco 49ers. Recuerden que los mantendremos siempre informados sobre las últimas noticias de los 49ers a través de 49ers.com. Por lo pronto, su servidor, Jesús Zárate, se despide, pero nos estaremos viendo muy pronto a través de todas nuestras plataformas, 49ers.com. En el canal oficial también de YouTube de los 49ers para que nos siga siempre.